Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e IOS. Ahí lo vemos, habituales jugadores suplentes, incluso hoy está jugando Diego Rodríguez de lateral izquierdo. Así empezaba la primera parte de este partido, que nos ha dejado un empate sin goles. El pase de Germán Mejía para Javier Estupiñán, que decide disparar en la primera ocasión que el Olimpia logra generar. Ahí achica el portero Ricardo Canales y no pasaba nada. Ahí está jugada en la que le cometen falta a Marcelo Espinal y que la desperdicia el vida. La estrelló en la barrera, Marcelo Espinal. No pudo levantar lo suficiente la pelota aún. No, una buena oportunidad. Se lamentaba Castellón. Ahí justamente la reacción de Héctor Castellón, porque no aprovecharon el tiro libre. Y luego aquí Méndez. Méndez pudo haber tocado. Se le iba desmarcando Brian Moya. No estaba desmarcado Estupiñán. El Olimpia, que ha tenido más la pelota, disparo de Jonathan Paz afuera. No ha funcionado el medio campo y tampoco la artillería del Olimpia. Richard Rodríguez, Benedict y arriba. Esto ha sido el reflejo, digamos, de lo que ha pasado en esta primera parte. No pasaba nada. Final del primer tiempo.